Si te coronan terrenas, no me engañas Si te dicen duquesa, no, 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 no me engañas Si te llamaran princesa, a mí no me engañas Si te dicen condesa, tú a mi camino me engañas Y esta es la razón, porque para mí no eres nada más que una tartara Porque para mí, para mí no eres nada más que una tartara Tartara eres tú, eres tartara Tartara eres tú, eres tartara Aunque te vistas de seda, mora, tú te quedarás Y aunque te llames la reina, tú a mí no me engañarás No me engañarás Tartara eres tú, eres tartara Tartara eres tú, eres tartara Oye, eres tartara, te digo Y aunque venga a disfrazar De princesa o lo que sea Para mí no estás en nada, no te estás en nada Tartara eres tú, eres tartara Tartara eres tú, eres tartara Que va, que va, a mí tú no me engañas con esto Tartara eres tú, eres tartara Tartara eres tú, eres tartara La gente que no conoce, Victoria que llame bien, y aunque te llamen princesa, tu casco lo sé muy bien, pero sé bien 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 Tartara eres tú, eres tartara, tartara eres tú, eres tartara Oye, oye, si te coronas de reina, tú a mí no me engañarás, y si te dicen tu casa tampoco me engañarás, te lo digo ya bien Tartara eres tú, eres tartara, tartara eres tú, eres tartara Agárrate Tartara eres tú, eres tartara, tartara eres tú, eres tartara Oye, la vida que yo te di, a ti nadie te la dará, yo conozco bien tu vida, y está llena de maldad tartara Tartara eres tú, eres tartara Tartara eres tú, eres tartara Yo, 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 yo viví de tus mentiras, en un mundo de pasión, yo te di la vida entera, con todo mi corazón tartara Tartara eres tú, eres tartara Tartara eres tú, eres tartara Tartara eres tú, eres tartara